Hola YouTube, hoy voy a estar reseñando para ustedes esta joya de Guerlain, esto es L'Anstant Eau de Toilette. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy voy a estar reseñando L'Anstant o El Instante de Guerlain, la versión Eau de Toilette. Esta fragancia la conseguí en Abafragancias, muchas gracias Abafragancias por haber patrocinado este video, por haberme la mandado, porque la quería desde hace mucho, mucho tiempo. Y es una línea que quiero completar, o sea, la clase botella es una de mis botellas favoritas. Por lo simple, por el tamaño y por cómo se siente en la mano, es muy de mi agrado personal. Entonces eso lo tengo que admitir de una vez. Ahora, voy a estar haciendo reseña de esta fragancia de una forma absolutamente profesional y no personal, como todas las reseñas, pero quería salir de ese lado personal de la presentación que me gustó muchísimo a mí. Y bueno, les voy a dejar todo sobre Abafragancias en la parte de la descripción y empecemos. Esta fragancia es una delicia de inicio a fin. La composición está muy equilibrada, bien realizada, los ingredientes, la calidad, el desempeño. Es una obra de arte de diseñador a buen precio. Quedé fascinado, porque esta fragancia empieza con unos cítricos, lima, limón, tenemos un poco de especiado fresco, tenemos un poco de anís, que le da como un brillo medio barbershop. Pero tenemos una flor tropical acá adentro, que le da un toque exótico. Cuando se seca, vamos a darnos cuenta que comienza a salir, ya no es un aroma tan brillante, fresco, digamos que como para el diario, sino comienza a tener un poco amaderado, robusto de fondo. Comenzamos a sentirle pachulí, un pachulí robusto, bien profundo, con un toque un poco terroso y un poco coca coludo, muy muy agradable. Ahora, cuando se seca, cambia completamente diferente, o sea, las tres etapas están muy marcadas. Al inicio es brillante, fresco, tal cual, brillante. Después tenemos un gris muy intermedio, muy balanceado y al final nos vamos hacia el lado oscuro. Tenemos cacao en polvo atalcado con unas maderas más robustas, el pachulí es más denso. Y tenemos todavía unos toques frescos, especiados del inicio, contrarrestando, equilibrando esta composición. Es un aroma sensual, elegante, masculino, perfecto para citas, para oficina, para todo lo que quieran proyectar algo sofisticado, muy elegante. Hombres de 25 años en adelante lo pueden usar en cualquier clima, menos hipercálido a mediodía. No lo vayan a usar hipercálido a mediodía, no lo vayan a usar en el gimnasio. Tiene que ser de business casual para arriba, es un aroma un poco más formal. Es una fragancia que les va a generar cumplidos y es una fragancia con respecto al apartado de desempeño que dura unas 7, 8 horas, a veces con un frío, 9 horas en la piel, proyectando unas 2 o 3 horas. Tiene un desempeño, digamos que moderado, a mi gusto mucho, por como es un aroma más personal, más sofisticado. No es un ADN llamativo, le queda perfecto el desempeño que tiene. Esta fragancia, para mi criterio, es un 8.5 sobre 10. Para mí personalmente, para mi gusto personal es un 9 sobre 10. Me encanta esta fragancia, es un aroma muy original, pero sí, desarrollo, desempeño, la presentación, relación, costo-beneficio es un 8.5 sobre 10. Muy buena fragancia, una joya que definitivamente se había pasado debajo del radar de mucha gente. Díganme, si la han probado, déjenmelo en los comentarios. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.